¡Hello! Muchas veces nosotros quisiéramos decir lo que estamos pensando, pero si lo dijéramos terminaríamos diciendo algo que podría herir a una persona o que nos podría hacer quedar a nosotros en ridículo. Por eso es que a fin de cuentas siempre terminamos diciendo otra cosa totalmente diferente a la que queremos decir. Imagínense que un día estemos en una fiesta con muchísimos amigos y de repente se me salga un pedo. Cualquier persona normal se quedaría quedada esperando a que el olor se vaya, pero si nosotros realmente dijéramos lo que pensamos sería algo como esto. ¡Ufa! ¿Quién se ha hecho un pedo? ¿Fui yo? ¿Ven? Quedaríamos como los pedoros ante todos nuestros amigos. Por eso es que aquí les traigo hoy unos ejemplos acerca de lo que decimos versus lo que pensamos, ¡Así que comencemos! ¿Cuándo nos invitan a una fiesta? ¿Lo que decimos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está pasando la fiesta? ¡Súper! O sea, la fiesta está genial, la música está increíble, o sea, hasta que me dan ganas de bailar y me imagino que la comida debe estar así de deliciosa. ¡Lo que pensamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ve la fiesta? Es la peor fiesta de mi vida. No hay música movida. Desde hace horas que llegué y aún no me han dado comida y me estoy muriendo de hambre. Diosito, por favor, ya llévame. ¿Cuándo vamos al doctor? ¿Lo que decimos? ¡Hola, doctora! Yo vine para lo de mi inyección. Ok, Victoria, sí. Acuéstase en la camilla y relájese. Ok, pero doctora no pregunta, ¿me va a doler mucho? Es que a mí me da mucho miedo a las inyecciones. No, 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 para nada. O sea, va a ser súper rápido. Si acaso va a sentir como un pinzquito, pero o sea, ni se va a dar cuenta, se lo prometo. ¡Lo que pensamos! Y doctora no pregunta, ¿me va a doler? Es que a mí me da mucho miedo a las inyecciones. No, literalmente usted no va a poder ni caminar porque tengo que ponerle como que todo el tubo y le va a doler demasiado y va a llorar como por una semana. También pasa normalmente cuando nos encontramos a nuestro ex. Puede ser que hayamos querido muchísimo a la persona o que tal vez no la hayamos querido tanto, pero siempre hay sentimientos que dan. ¡Cuándo nos topamos a nuestro ex! ¡Lo que pensamos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué hago? ¡Oh, por Dios! ¡Y viene con la otra! ¡Oh, es que esto es demasiado para mí! ¡Lo que decimos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos! ¡Wow! Tengo que decírselos, de verdad, me encanta que estén juntos. Hace una pareja demasiado linda. De verdad, me tienen que invitar a la boda. Yo voy con muchísimo gusto con mi novio. Por eso no se preocupen. ¡Chao! ¡Oh, cuando viene la que no nos cae tan bien y tenemos que saludarla! ¿Cuándo pasa la que te cae mal? ¿Lo que pensamos? ¡Ay, no! No, 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 es que yo creo que ya me vió. ¿Cómo haré para cruzar la calle sin que me vea? ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo que decimos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! ¡Wow! ¡Ay, hola! Sí, claro, demasiadísimo. De hecho, yo pensé que no me iba a saludar. Digo, yo voy a poner por aquí para que me salude. Oye, que la voy a saludar. Si usted es mi super amiga. ¡Ay, sí, claro, super amigas! ¡Wow! Este, bueno, yo ya me tengo que ir porque voy súper apurada. Pero nos vemos para la próxima, amiga. ¡Bye! Una de las más comunes que así me pasan, como que todos los días es cuando vamos en el taxi y el taxista se va por otro lado larguísimo y nos dice que se fue por ahí hasta que ya está casi que llegando al destino y nosotros tenemos que decirle con buena cara, sí, está bien. Cuando el taxista nos da una super vuelta, ¿a lo que pensamos? Ah, sí, qué bonito como él es el que maneja. A él no le importa irse por el lado más largo, lo siento mucho, yo solo ando mil y ya la María va por dos mil. Así que yo le doy a él mil colones y que él ponga el resto por voltero porque ya no hay nada. ¡Lo que decimos! Muchacha, disculpe, es que voy a tener que irme por aquí porque por el otro lado hay mucha presa. Está bien, no le molesta. Sí, tranquila, no importa, es lo mismo. Y bueno, estos han sido algunos de los ejemplos que les traía hoy porque si sigo, wow, son infinidades, o sea, no me alcanzaría el video para terminar de hacerlos. Si ustedes se relacionan con alguno de estos ejemplos, déjenmelo aquí en los comentarios y si tienen algunos nuevos, también háganmelo saber para yo también ver si los he hecho alguna vez. Después de como tres semanas he vuelto porque estaba con muchas alergias, pero ya estoy aquí para volver a hacer videos en mi canal. Y por si no lo notaron, aquí abajito hay un botón que dice suscribirse y al lado tiene una campanita. Yo veo las estadísticas y veo que hay mucha gente que ve mis videos pero no están suscritos. Así que vayan a suscribirse aquí abajito y activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba video. Estamos a nada, pero es a nada de los 600, wow, muchísimas gracias. Así que por favor que no suscríbanse si aún no lo han hecho, por favor, esto significa demasiadísimo para mí. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos mis redes sociales para que me vayan a seguir en Snapchat, en Twitter, en Instagram, en mi página de Facebook, en todos lados, porque en Snapchat soy la más loca del mundo, de verdad. Soy Victoria Vargas y nos vemos para el siguiente video. Bye!